Corre, 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 tú, 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 porque me he escapado Vale gente, están empezando las clases, estaréis escuchando la música Son las 8 y 21, que empiezo ya a las 8 y 20, he empezado Entonces me he quedado aquí porque simplemente quiero explicarles unas cosas Mi primer patio empieza a las 11, justamente en 3 horas Y la nueva temporada 8 de Fortnite empieza a las 9 Entonces lo que voy a hacer es saltarme la segunda clase O sea, la de historia me la voy a saltar Yo con un amigo nos vamos a saltar la segunda clase Que es la de historia y nos vamos a ir al baño Chicos, nos la vamos a jugar mucho No sé lo que me va a pasar por grabar en el instituto Pero seguro que me cae algo Espero que nos deséis suerte Dadle un pedazo de like, suscribíos al canal con la campanita Nos vemos en, nada, en 40 minutitos creo Sí, en 40 minutitos ¡Suscríbete al canal! Tú, 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 que ahí hay profes Tengo un puto miedo Hay putas profes ahí, tío Putas profes ahí, tío Tengo todo el cague ahora mismo a entrar con la puta cámara Vale, chicos, cuidado, eh La voy a apagar un poquito, lo vais a ver todo en negro No puedo, no puedo, no puedo, espérate, ahora voy a... Vengo y voy al baño Vale, chicos Acabo de entrar al baño La habéis oído, no, el profe La habéis oído, he dicho el nombre Pero la habéis oído Tío, tengo el cague porque me ha dicho que tengo que ayudarle con algo Esto es, esto es puto morado, es muy turbio No sé, a lo mejor me pueden expulsar No lo sé, pero yo por mis cojones voy a grabar este vídeo Vale, chavales, estamos en el baño Y mirad, son las 9 y 18 Vamos a ir reaccionando a la nueva temporada Y acabo de entrar al jefe de estudio Y nos acabamos de cagar Y he guardado la cámara rapidísimo Pero tío, qué puto cague No sé si saldrá ahora Pero creo que a las 9 ha tenido que salir Bueno, gente Voy a entrar a YouTube Ahora mismo los servidores no están disponibles Pero ahora mismo en una imagen Estoy viendo que han salido Una skin de como de Deadpool Y otro como de Pananoide Y seguramente el pase sea súper, súper guapo Y ya sabéis, código de XS También si queréis En la tienda de Fortnite O si eso, meto mi cabeza aquí En todo el váter Las dos primeras skins están guapísimas, chicos Voy a ver el mapa a ver si ha salido ya O están los servidores petados Porque literalmente ahora mismo puede haber cola Lamentablemente no tengo datos Porque soy pobre Porque nadie pone mi código, obviamente Y no tengo internet en el móvil Y el internet del instituto Ha bloqueado el maldito Instagram Vamos a ver el trailer Vamos a reaccionar Ya que... Bueno, tendré que molar Tendrá que molar mucho el trailer Sale un Garfio Con la X Ojo, un volcán Ojo, un volcán Desde la temporada 6 Estuve diciendo que había un volcán Piratas Llegan los piratas a la isla Tendrá que ser verdad Lo de las teorías estas de... De los barcos llegando con las islas y tal Ojo, el rey de hielo Ojo, el rey de hielo Oh, oh, oh Un volcán Y el rey de hielo Dios mío ¿Qué va a pasar con pico polar? Oh, madre mía, chaval Madre mía ¿Qué coño? ¿Que ha salido el volcán? Ahí va el prisionero Ahí va el prisionero Dios, van a abrir un cofre ¿Piratas? Contra el prisionero Contra el rey de hielo Va a haber una pelea épica por el... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vamos, hostia Ha salido un maldito volcán Lo que decía yo, chicos Desde la temporada Así que mucha gente me decía Es que eres un win-win Es que eres no sé qué Y salió Al final ha salido Vale, chicos Estoy viendo el mapa Y efectivamente Alameda Había antes Se ha destruido Por un maldito volcán Se ha destruido Por un maldito volcán La gente pensaba Que el pico polar Se iba a derretir Con esta temporada Pero no Se ha quedado ahí Creo que es posible Un evento De que se vaya derretiendo Pico polar Sobre que vaya avanzado La temporada El bloque Se ha teletransportado A la zona de motel Donde estaba el motel Con las grietas Pues ahora mismo Está el bloque Y vemos que hay Como un segundo Lago Al lado del volcán Donde más o menos Se puede teletransportar Con barcos No hay muchas nuevas zonas Por lo que veo Solamente han cambiado La zona de Alameda Ollante Que han puesto Dos localizaciones Que no las veo Y no las puedo leer Porque están en inglés Además al lado del volcán Hay como una tercera zona Que básicamente Es como desierto Y unos cuatro lagos al lado No sé lo que puede ser Y chicos Ponerme aquí abajo En los comentarios Que os ha parecido Esta temporada Muchísimas gracias A todos los que me habéis visto Porque me lo he ocurrido mucho He tenido que hacer barbaridades He tenido que esconderme De profes He tenido que irme De clase Para grabar este vídeo Apoyarme con un like No olvides suscribiros al canal Yo soy Garta Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!